Con un total de 500 mil dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo financió un estudio de movilidad del área metropolitana de San Salvador que permitirá al Ministerio de Obras Públicas desarrollar modelos de transporte eficiente que permitan agilizar el traslado de personas y mercaderías por la capital. Este proyecto lo que usa es tecnología de punta y utilizamos la data de los celulares, de los CDRs que trabajamos con telefónica. Ellos tienen todo un sistema de antenas que ve por dónde se van moviendo los datos o los aparatos, no las personas. Y después lo que hicimos fue hacer el toma de campo. Entonces se definieron puntos de toma y en ese punto no solamente hicieron conteo, sino que también se usó cámaras, se georreferenció y todo eso sirvió para sumar la información que nos permitiera ver los flujos norte, sur, oriente, occidente, etc. No todo se va a suscribir a hacer infraestructura y a hacer soluciones de obras viales. Yo creo que aquí necesitamos hacer mucha más intervención holística tratando de evitar viajes y además los costos que implica para un ciudadano tener que pagar el costo del transporte. El personal del Ministerio de Obras Públicas ya se encuentra capacitándose sobre el estudio para poder crear modelos de movilidad basados en la situación del tráfico actual y en los posibles futuros escenarios. Tenemos planes de movilidad que vamos a estar desarrollando, planes alternativos también que se están estudiando que van a conformar parte de toda esta estructura que nosotros estamos diseñando. Pero este estudio principalmente nos va a ayudar a tomar la mejor decisión para que de verdad el tipo de infraestructura que nosotros diseñemos o la actuación que nosotros tengamos sea la más acertada. Porque podemos decir, vamos a hacer una infraestructura, por ejemplo, con el paso a desnivel que se hizo en el Maferrer. Pero al final, bueno, todos se dieron cuenta que el día siguiente que pasaron todos los vehículos fue un tema que no resolvió el problema del tráfico, el problema del caos vehicular. Entonces, esto de verdad nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y nosotros ya estamos trabajando en ese plan integral y que muy pronto nosotros se lo vamos a dar a conocer.